El sitio de Jerico, que es otra de las columnas, vamos a repasar las columnas, primero el rezo del rosario diario, al menos uno, bien rezadito. Otro de los pilares, el ayuno los miércoles y viernes a Paniagua, a partir del 16 de julio, empezamos todo, hasta el 12 de diciembre. ¡Qué hermosa preparación! ¡Qué hermoso! ¡Cuánto bien se va a hacer! ¡Cuántas conversiones! ¡Cuánta gloria a Dios! ¡Cuánta reparación al corazón inmaculado y al sagrado corazón! Entonces, repito, santo rosario diario, si quieren rezar más de uno, mejor. Ayuno miércoles y viernes a Paniagua. Hacer, conocer y vivir la reparación de los cinco primeros sábados de mes, a partir de agosto hasta diciembre. Hacer un sitio de Jerico, que se va a hacer siete días antes, porque es de siete días, del 13 de octubre, que es el milagro del sol de Fátima. Siete días antes, que es el día siete, justamente, incluido el siete, incluido el trece, son siete días, de sitio de Jerico, y es lo que vamos a explicar ahora. Y el otro, el quinto, la consagración a los corazones de Jesús y María, que eso lo voy a explicar en otro blog. Pero aquí nos detenemos al sitio de Jerico. Es muy simple el sitio de Jerico. Es hacer oración siete días seguidos y penitencia intensa, para voltear las murallas del pecado, lo que me aparta de Dios, lo que aparta a los hombres de Dios. Un sitio de Jerico que consiste fundamentalmente en oración y penitencia intensa por siete días, que serán los últimos siete días antes del 13 de octubre de este año 2020. Y en la fecha del milagro del sol de Fátima, por tanto, del siete al trece de octubre, que ya iremos hablando, van a ir escuchándolo, tendrá lugar este combate del llamado sitio de Jerico. Siete días de rezos del Santo Rosario, oraciones de adoración, acción de gracia, súplica, reparación, ayuno, penitencia. Para prepararnos así, al día 13 de octubre, donde vamos a renovar las promesas bautismales, rechazando al demonio, al pecado, y haciendo un acto de fe en todas las verdades de la Iglesia Católica, verdades que están poniéndose en tela de juicio, y tenemos que afirmarnos, amar esas verdades, hacerlas conocer con toda su pureza. Bien, entonces, ¿qué es el sitio de Jerico? Rápidamente explicamos un poquito, es un método de oración intensa para rogar a Dios su intervención ante problemas extraordinarios, por ejemplo, que estamos viviendo. Originalmente consiste en rezar el Santo Rosario sin interrupción ante el Santísimo Sacramento siete días, por turno, sin parar de rezar. Eso es una forma de voltear una muralla. Se puede hacer con diferentes oraciones, lo importante es hacerlo con fe desde el corazón. Se puede rezar en grupo o en forma individual. Idealmente es en un templo, lo mejor, delante del Santísimo Sacramento, sería lo mejor. Pero si esto no se puede hacerlo, al menos ante un crucifijo, un sirio bendito, en su casa. El sitio de Jerico, Mater Fátima, consta de varias oraciones profundas que en su totalidad duran aproximadamente una hora y media durante siete días continuos. Requiere que estemos en gracia de Dios para que sea efectivo, para que haya una comunión real con Dios. Tenemos que estar en gracia de Dios. Es muy importante que nos confesemos. Se recomienda hacer adoración al Santísimo independientemente del sitio de Jerico, en otro horario, para fortalecer también. ¿Cuál es el fundamento bíblico? ¿Qué pasó en Jerico? Esto lo describe Josué. El libro de Josué, capítulo 6, versículo del 1 al 20. Los habitantes de Jerico habían cerrado la ciudad y puesto sus cerrojos para que no entrasen los israelitas. Nadie podía entrar ni salir. Yahvé dijo a Josué, te entregaré la ciudad, su rey y todos sus hombres de guerra. Para esto ustedes tendrán que dar una vuelta a la ciudad cada día durante seis días. Daban una vuelta a toda la ciudad, la muralla, para que se vea que el que obra es Dios, no el hombre. Porque caminando alrededor de algo no pasa nada. Pero en este caso, con la fe que lo hacían, es lo que hace derribar las murallas. Una vuelta cada día durante seis. El séptimo día, siete sacerdotes irán delante del arca tocando los siete trompetas que sirven en el jubileo. El día séptimo darán siete vueltas y cuando suenen las trompetas, todo el pueblo subirá al ataque, dando su grito de guerra. En ese momento se derrumbarán las murallas, los muros de la ciudad y cada uno entrará por la parte más directa. Ustedes no gritarán ni darán voces, ni oirán siquiera una palabra, hasta que llegue el día en que les diga, griten y den voces. Todo en silencio, hasta el día séptimo, donde es una explosión de júbilo. Así Josué obedeció y las murallas cayeron y pudieron tomar a Jericó con este sitio. Bien, entonces estamos invitados a hacer estas oraciones con Mater Fátima, uniéndonos todos como un solo ejército para dar vueltas. El demonio anda rondando buscando a quien devorar, buscando el punto más flaco, pero nosotros vamos a estar rodeando, rodeándolo a él también, para darle un golpe mortal, para que ese golpe permita a muchas almas convertirse. Es un golpe también de amor hacia Dios, un golpe de súplica, de reparación, de penitencia. Entonces una hora y media todos los días tendremos durante esos siete días oraciones específicas que ustedes las podrán ver en vivo y podrán ir acompañando esas oraciones. Y el séptimo día algo poderoso, donde vamos a rezar además la renovación de las promesas bautismales, entre otras cosas. Así que bueno, los invito a prepararnos también con esta columna del sitio de Jericó. Dios los bendiga.